Es que estáis aquí patinando por medio de las paredes. Vamos, es que vos creéis. ¿Vos creéis? No, no, en vuestra casa, no estés en vuestra casa. ¿Me entiendes? Y tampoco estamos en la tuya. No, no, en vuestra casa. ¿Puedes ir, por favor? Avilés, Asturias, policía, Kikey, Bermud, tapas, tío, tapas. Ahora es la hora de la Cuba Libre. Yo no te lo armó. Mira que sonaba, madre y de Dios. Si fuimos de patinar, estamos chivados como locos. ¿Viene de patinar? Claro, aquí, con el skate y todo. Sí, que te sonó más, macho. Mira, ahora que sí. Si lo hago yo eso. Mira, me acuerdo del patinete y del que lo inventó. Vile, cómo va, Vile, así te reciben en Avilés. Llegás así casi a la nochecita, te vas a andar en el skate y antes de que cierres te dicen, ¡coma, chico! ¿Y mañana qué? Es el que la hace, la enlata a Cayo. Es el que hace la fabada que enlata a Cayo. Auténtica fabada asturiana. Estrellame en Cheli. Estrellame en Cheli. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? Claro, vamos a ver conmigo. Y antes de entrar acá, a casa Gerardo, con Estrella Millerín, en el parking nos tomamos el vermucito. ¡Manta calidad, socio! ¡Salud, maestro! Salud, eh. ¡Casti, querido! ¡Salud! Ojalá que esté bueno. Muchachos, no, a la favorita. ¡Tiene que estar bueno! ¡Salud, eh! ¡Felicidades! Esto nació en 1882. El negocio que arrancó mi tátara abuelo. ¿Con tu tátara abuela? Claro. Mi tátara abuelo para mi abuelo, mi abuelo a mi abuela. Y ahora estamos mi padrillo, Paz, que mi padrera está fuera estos días. Nosotros en el reino es que trabajamos como paga fresca. Todo esto se recolecta entre septiembre y octubre. Un fresco, no es la vaina seca que se pone agua al día anterior y tal, que es el tema más importante. Y luego, por otro lado, tenemos el embutido, chorizo morcillo asturiano, que la característica más importante es que está ligeramente ahumado. Tres semanas, tiene un gustito, que da mucho rollo de eso, humo, pero humo muy indirecto, voy a decirlo de alguna manera. Nosotros en la fabada, todo el embutido, lo que hacemos es pegarle una cocción previa, de cinco o seis minutitos. ¿En agua? Sí, en agua aparte, para quitarle impurezas. Y luego, una vez que cueja, lo agregamos con las fabes. A ver si esta zona acabada. No, 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 no. Al fin llegamos hasta acá, a ser asoja. Al fin. Bien marquitos que se topó, nos montó la jabada. ¿Te contó los secretos de la fabada? Me contó todo lo que me tenía que contar. Listo. Hasta que hay que enlatarla después de la media cocción. Muchas gracias. Saludos, muchachos. Saludos, queridos. Saludos, queridos. Bueno, señores. Eso ya, como el pato al final, la jabada suriana. Sí. Con su compango, viene el chorizo, el acón y la morcilla. Como la recomendación, cogen el compango y la añaden en la jabada. Bueno, y esto mismo, nos lo mostró Cayo. Y esto, pero en lata. Esta es la mejor que la lata igual. Sí. Pero el gusto es el mismo. Sí, ¿no? Aquí lo tenés vos. ¿Qué te vas a dar? Guau. Está rico. Justo estábamos hablando de eso. Escuchame. Es casi como la del bote. Sí. Tiene el mismo gusto, pero con personas más ricas. Bueno, el bote pierde un polípero muy poquito. Lo que mejor cosa con el bote es que la referencia es generalmente muy parecida. Es idéntica. Cambia el juguito. Sí, porque el bote un poquito espesa, pero bueno. Pero igual está buenísimo también espesito. Sí, sí, sí. Pero el gusto es exacto. Se podría decir que no lo digan, porque vayan a comerla acá. Bueno, aquí la coman acá y luego la tengan en casa cuando toman un capricho. Mirá. Ese es el rollo. Eso querías, ¿no? Venga, colega. Es que así es amor. Este es inmejorable. Bueno, señores. Venga. Ok. Venga, gracias. Gracias. Gracias, señor. A ver qué haces son ellos. Ya te vamos a dar una fotito mañana.